Hello, Circle here! ¿Cómo estamos, Sir? What is what is? Espero que le estemos pasando muy bien y hoy probaremos el minijuego de carreras. Este minijuego tan esperado por muchos, en el cual todos decían, rayos, quisiera utilizar el carro enteramente en una partida. Y pues ya tenemos este minijuego. Y solamente tenemos un mapa disponible, espero que en el futuro pongan más, porque parece ser bueno. Y de hecho ya jugué una partida, pero como ya saben, una partida no define realmente la experiencia del verdadero juego. Así es que, en este video vamos a jugar unas tres partidas, creo yo, para ver cómo es que va esto de las carreras. Y que, por cierto, como ya vieron en el video de mi review de esta actualización, lamentablemente me quitaron todos los carritos que he tenido. O sea, mira, dijeron, no, el Circle es muy pro, así es que le vamos a quitar todo y que comience con el pinche Jeff militar a la verga. Y me dejaron este Jeff militar. Y yo estoy así en plan, rayos, estoy con este carrito. Pero igual, vamos a ver si es que podemos ganar con este carro frente a otros men que quizá tengan mejores carros. Así que vamos a carreras por acá. Como les dije, jugué una sola partida y me puso en posición 37 y lo hice en 3 minutos con un segundo, creo yo. Así que podemos calificar el minijuego, pero vamos a calificarlo cuando ya tengamos una experiencia completa, ¿ok? Vamos a darle a empezar y a ver qué sale. GG. Que el mapa se ve bastante bien. Veo que se han esforzado muchísimo los de Pixel 1 3D. Aunque hay partes que no son cúbicas, ¿sabes? Como esa montaña. Que no me parece, por cierto. Así que nada, está cargando. Y ya tenemos por acá, tenemos un ruso, tenemos un Cirqueal. Dios mío, tenemos otro Cirqueal, pero se llama Cirqueal. Esto va a estar intenso. Dos rusos y un Cirqueal. ¿Por qué me pone acá? What the fuck? A ver. A ver si no me choco, a ver si no me choco. Vamos, vamos, acelera. Eso. Muy bien. Eso, el timón. Los odio, los odio. Pobre ruso, pobre ruso. Ok, estoy en última posición. Vamos a ver si es que derrotamos a nuestro hermano gemelo. What the fuck? El men se fue. El men se fue el agua. Lo que aprendí del Rayo McQueen en Cars es que acá no aceleres. Simplemente da la vuelta y luego acelera. Y así vas a poder alcanzar una mejor velocidad. Pero por lo que veo, todos tienen el jet militar, lo cual está bastante bien. Wow, este men de acá ya se chocó. El Cirqueal. Él era. Y por allá tenemos un ruso que está yendo a toda marcha. Como diría un español, a todo gas. Uy, vamos a tomar el atajo por acá. Porque creo que es atajo, porque ya lo vi una vez. Y no me atreví a pasar, pero creo que sí es atajo. Y creo que estamos superando al otro men. GG. Creo que vamos a llegar a primera posición. No, no, no. What the fuck? What the fuck? Eso estuvo intenso. Eso estuvo intenso. Estas carreras de Pixel 1 3D están intensas. Espero llegar, pero... Mira cuánta vida tengo, bro. Tengo 107 de vida y mi carrito ya está en plan... Por favor, Cirqueal, no me mates. Ten piedad de nosotras. A ver. Vamos por acá. Como el Rayo McQueen, ya saben, dejan de acelerar, voltean y luego aceleran. Es lo que aprendí de Cars. Muy buena película. Recomiendo que la vean. Cars 1 está muy buena. El 2 no la miré mucho, porque no recuerdo mucho de eso. Pero el 1 sí recuerdo bastante. Y no sé si hay 3 o si hay una serie. Pero yo veo el 1. Acá también bajan un poco la velocidad porque hay curva. Aunque no es una curva tan peligrosa si es que tomas el atajo. Porque ya me acostumbré a tomar el atajo. Y por acá aceleran. A ver si es que podemos superar por mucho al resto. Y no sé cuál sea el premio. Supongo que experiencia y todas las cositas que te dan. Ok. Por acá no aceleramos mucho. Porque ya saben que el carro se voltea. Y dice que esta es la segunda vuelta. Y esta es la tercera. ¿O sea que ya ganamos? No. Falta una más. Ok. A ver si es que ganamos. Y acá no hay un timer o algo. Circle, soy un fan. Pues te mando un saludo, Circle Al. Si hubieras puesto tu verdadero nombre. Te hubieras saludado por tu nombre real. Pero bueno, igual te mando un saludo. Ya sabes que estamos jugando esta partida. Y wow. Estoy sudando porque la partida está intensa. Aunque creo que voy ganando por casi 1000 a 1. Pero igual. Vamos con todo. Vamos con todo. Y lo malo es que si te chocas. Es como que no tienes la oportunidad de poder recobrarte tantos. Es como que los otros aceleran mucho. Y no tienes la oportunidad de llegar a una posición alta. Pero bueno. Como segunda partida está bastante bien. ¡Murió! Circle Al murió. Apareció en la pantalla. Pobrecito. Ven. Por acá bajan un poquito la velocidad. O si no, no aceleren. Dejó la partida. Lo siento. Y ganamos. Mi primera victoria en carreras. Porque la otra no gané. Y lo hicimos en 2 minutos 38 segundos. Con 34 milésimos de segundo. Supongo yo. Me dan la parte de un arma. Digo de un arma de un carro. Dios mío. ¿Qué cosa estoy pensando? Es la parte de un carro. Creo que por eso me quitaron todo. Para que gane estas partes. Pero se ve bastante bien. GG. Muy buena carrera. Me encantó. Ahora vamos a jugar otras dos. ¿Ok? Porque no quiero que se quede hasta acá. Vamos de nuevo. Por aquí. Porque está interesante. Eso sí. Te confieso que está interesante. Y me gusta este minijuego. Cuando esté aburrido voy a decir. ¿Por qué no? Vamos a jugar unas carreritas. Y podemos grabar en directo también. Bueno. Podemos hacer un directo. Cuando tenga el buen internet. De carreritas con suscriptores. Sería bastante bueno. Y también con Noah Gamer. Y con MonsterDroid. Que como ya saben. También son youtubers. Solamente que no enteramente. Pixel Gun 3D. MonsterDroid. Es youtuber de. De. Del PUBG. Y de. Los juegos en Android. En general. Muchos ya lo conocerán. Y Noah Gamer. Pues es. De Minecraft Pocket Edition. Pero ahora está haciendo directos. En Twitch. Así que. La cosa está un poco distinta. Lo que no me gusta de acá. Es que. Los men. Te pueden chocar. Wow. ¿Has visto que el men me quería chocar? Y se fue por ahí. Como el rayo McQueen chico. Como el rayo McQueen. Wow. Que se me choco. Ok. Se llama Troll1. Así que creo que intentaba trollearme. Entre comillas. Vamos a tomar el atajo. Porque el atajo me ha servido. Creo que ya no voy a tomar la ruta de. O. Que suelo tomar por allá. No hay que ir tan rápido. Ya saben. Hay que ir con paciencia y cautela. Para poder tomar el atajo. Eso. Muy bien. Ya que estoy viendo que muchos Bryans y Kevin. Pintaron cosas por acá. Pinches Bryans y Kevins. Aceleramos un poquito. Acá ya no vamos a acelerar mucho. Vamos a voltear con cuidado. Vamos nuestros 1800 puntos. Y subiendo. Primera vuelta. Ok. Vamos a la segunda. He visto que el otro men tenía un mejor auto que yo. Debería alcanzarme. Aunque creo que si lo está haciendo. Porque supongo que tiene más velocidad. El problema es que como ellos no saben tanto de carreras. Nunca han jugado quizá un juego de carreras de autos. Pues no saben cómo manejar. En cambio yo tengo experiencia con el Mario Kart. Dios mío esos tiempos. Pero el clásico. Ojo sí. El clásico de la Super Nintendo. Ese. Ese es un clásicaso. También The Crash. The Crash había un juego de carreras que jugábamos con mi hermano. Y era bastante bueno. El men dejó la partida. Creo que se atemorizó. Dirá. El circo usa hacks. Pero no estoy utilizando hacks. Chinguera madre. Solamente es experiencia. Así que igual ustedes pueden practicar acá en el minijuego de Pixel Gun 3D. No hay ningún problema. De hecho con cualquier otro juego de carros. También jugué Mashed. Pero ese es más intenso. Porque ahí tienes armas. Y disparas a todos. Ese juego me encanta. Aunque sea del año 2000 y tantos. Pero me encanta ese juego. Es muy bueno. What the fuck. Los men están por acá. Espero que no me choquen. Ya les di la vuelta olímpica. Ah. Pero qué le pasa. No sabe conducir. Y también hay un juego. También jugaba Need for Speed. Y también otro juego. Que no recuerdo el nombre. Pero que era muy, muy bueno. Y lo jugaba con mi hermano. Y como yo en ese tiempo era niño. Era muy pequeño. Siempre, siempre fallaba. Y mi hermano es como que se amargaba. Porque no podía ganar la partida. Si es que yo no había ganado. Y era como que desde ese día. Que vi que mi hermano renegaba mucho. Dije voy a ser mejor. Y mi hermano al final terminó los videojuegos. O sea ya no jugaba mucho con los videojuegos. Y pues este. Dejó de jugar mucho que digamos. Así que wow. Esto me retrasó bastante. Así que igual vamos a tratar de llegar. Y victoria. Wow. Interesante. Y llegamos en 2.33. Podemos superar esto. Y también nos dieron por acá otra parte de. Otro carro. Interesante. Y ya. Esa es la historia de por qué me hice bueno. En los videojuegos. Por mi hermano. Porque él siempre me decía. O él siempre estaba amargo. Porque no solía. ¿Cómo decirlo? No solía ganar. Porque yo perdía. Y era. Un juego de dos jugadores. Y no podía. Así que bueno. Igual voy a dejar el nombre de ese juego. Que no recuerdo como se llama. Pero que me trae mucha nostalgia. Es de carreritas. Y creo que ya están comenzando sin mí. What the fuck. Ok. Avanzar. Avanzar chico. Que por cierto. No sé por qué me ponen acá. Si me puedo chocar ahí. Vamos a dejar que los meses choquen. A ver si es que lo hacen. Wow. What the fuck. What the fuck. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Estuvo intenso. ¿Qué les pasa? Están dementes. Están dementes. Si es que lo hacen. Wow. What the fuck. ¿Has visto su pobre carrito? Se ha ido para un lado. What the fuck. A ver si ganamos esto. Vamos. 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 Si podemos. Si podemos. Y de hecho me gustan más estos controles que el otro. Que se llama palanca de mando. Creo yo. El otro es más incómodo para mí. Depende de los gustos. Ok. Depende de los gustos de cada jugador. Así que vamos rápidamente por acá. Para conseguir más puntaje. Porque el otro está yendo también muy rápido. Wow. Creo que me choco acá. No. Ok. Estamos bien. Estamos bien. Suave. El otro está atrás mío. No sé si voy a ganar esta partida. Espero que sí. Para que sean tres consecutivas. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya saben. Como el de Kars. Como el Rayo McQueen. Ah. Pero no lo apliqué muy bien. Que digamos. Ok. Ahora sí. Estamos en primera posición. Pero el otro está detrás mío. Los otros dos de hecho están detrás mío. Y tienen nombres tan raros. Que what the fuck. El otro es un payaso loco. También. Ya saben. Al atajo. El atajo siempre es vida. Is life. Creo que el otro más parece atajo. Porque este es un poco más fácil. De entrar. ¿Sabes? No sé si llamar atajo esto. Porque parece la ruta normal. Ok. Vamos a completar la segunda vuelta. Y vamos por la tercera. Va. El otro se quedó atrás. De hecho los otros se quedaron atrás. Yo les voy ganando. Y dejaron la partida. ¿Por qué son así? Creo que ya saben que van a perder. Pero siguen ahí dándole duro. Porque creo que quieren partes para sus autos. Para conseguir algún auto chévere. Por eso es que lo hacen. Pero bueno. Yo podría quedarme aquí todo el día jugando. A ver. Creo que ya vamos a ganar. El otro creo que se desconectó. Vamos a hacer el Dab. GG. Porque ya ganamos. Porque ya creo que superó al otro casi por mil puntos. Así que acelera circa él. Y eso. Que estamos utilizando el Jeep militar. Y con otro men que utilizó un vehículo que parece ser mejor que el mío. Porque el Jeep militar es el que menos tiene. Igual perdió. Y... ¡Woo! Trofeo dorado. GG. Y ganamos esta en menor tiempo. En 2 minutos 21 segundos con 86 milisegundos. Y más partes de este auto. Está muy chévere. Y tenemos cofre de clan por acá. Me encantó. Me encantó el minijuego. En serio. Estoy muy, muy entretenido acá. Y a ver. Qué cosas nos tocan el cofre. Como premio, ¿va? ¿Qué es esto? Que nos toca. Partes de un arma. Huracán. Sí, porque quiero el huracán. Hasta ahora no lo tengo. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Participamos en una competencia. Automovilística. De carros. Y la verdad es que nos fue bastante bien. Las tres las ganamos. Pero depende más que todo. De la habilidad y de la experiencia que tú tengas. En este minijuego de conducción de autos. Ya que esto antes era muy popular. En mis tiempos eran muy popular. Los juegos de carreritas y toda la cuestión. Pero ahora he visto que no. Ahora creo que lo son los Battle Royale. Y ahora que Pixel Gun 3D implementó esto. Es como que algunos no tienen experiencia en nada. Los que son millennials no tienen experiencia. Ni conocimiento absoluto con respecto a este tipo. De juegos. Así que se les va a ser un poco complicado. Pero ya saben. Les dio algunos tips. Así que los pueden aplicar. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y conmigo será hasta la próxima. Por favor no se olviden de darle like. Y darle al botón suscribirse. Para estar al tanto de todos mis videos. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye sir buddies. Cuídense mucho. Bye. 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 Gracias por ver el video.